Audio 15 grabando Canco, feliz cumpleaños Canco Chau, 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 chau Chacaluis, chacaluis Marte, viene Chacaluis el martes Ay Su torta Te dejo ahora Mi malete se afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me flores Porque un hombre no llora Y no olvide perdón Y no olvide perdón No fuiste el culpable Que este amor se acabara Fue usted que destruyó toda mi vida Fue usted quien estiró a mi corazón No fuiste mal Y me dejaste solo y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi malete se afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi malete se afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Y te dejaré Por favor no me flores Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora Y no olvide perdón Y no olvide perdón Y no olvide perdón Tú fuiste el culpable Que ese amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien estiró a mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi malete se afuera Porque un hombre no llora Para Susi Y Cotuba Tú fuiste el culpable Que ese amor se acabara Y se quien destruyó toda mi vida Pues se quien estiró a mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Por su nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi malete se afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Por su nombre no llora Por su nombre no llora